hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama warhammer 40.000 dark tide y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando el botón a le damos en continuar aceptamos las políticas y condiciones vamos a crear un nombre elegimos cualquier clase aquí elegimos cualquier descendencia vamos a crear a nuestro personaje presionamos x para continuar iniciemos el juego podemos cortar los vídeos si dejamos presionado el botón a aquí vamos a iniciar el juego vamos a pasar esta pequeña misión les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días solo vamos a ir hacia adelante hacia el punto marcado y vamos a ir matando a todos los enemigos que se nos atraviesa voy a ir rápidamente les comento que estas guías están pensadas para personas que no tienen mucho tiempo pero quieren completar su misión reward y conseguir esos 50 puntos reward o a las personas que quieren jugar otros juegos pero no quieren dejar pasar la misión diaria en este canal tengo bastantes guías de logros fáciles y rápidos que podrás completar en pocos minutos no seguimos matando a todos los enemigos seguimos matando a todos los enemigos seguimos matando a todos los enemigos si dale subiamo a todos los enemigos salgo no n nada cortamos el vídeo en este punto ya podemos usar armas de fuego matamos a los enemigos y seguimos adelante i'm giving you a chance cross me and you're dead understand understood presionamos este interruptor vamos a ir hacia el otro lado para subirnos a esa nave y y cortamos el vídeo y ahora vamos a resistir la oleada de enemigos y 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 ¡Gracias! Después de matar a estos enemigos nos saltará este logro fácil Este logro sale por completar el prólogo Este logro es el más fácil y rápido que le puedes sacar a este juego Si te gustó el video puedes dejarme un like, comentario y suscripción Y no te olvides de darle play